Mis queridos aborígenes de Indio TV, yo soy nada más ni nada menos que su majestad imperial Silverio directamente desde Chimpancingo Guerrero con nuevo lanzamiento Superproducción Esclavo. Pues realmente la decisión de hacer música empezó cuando conocí el sampler, que me di cuenta que no necesitaba una banda para poder estar en un escenario. No usamos computadoras, no estamos de acuerdo con la computadora, pero la magia y la tecnología nos ha ayudado a levantar este espectáculo total y completamente egocéntrico, en el cual yo estoy en el escenario conmigo más yo y nada más que yo. Realmente los músicos son un dolor de cabeza, no es gente grata. Bueno, ¿qué pasó? Pues yo salí de Chimpancingo, pues ya esto fue hace más o menos como 10 años, no en muy buena situación con ese lugar, no he vuelto de hecho, y tampoco he tenido mucho contacto con mi familia. Quiero regresar por la puerta grande, triunfando y despreciarlos, como ellos me despreciaron a mí. Realmente nunca he escuchado mucha música, que escuchaba pues Marilyn Manson, Beyoncé, y pues no mucho más, mi cultura musical no es muy amplia, no me interesa ampliarla para nada, realmente empecé a hacer música y ya. Yo empecé con Yepa Yepa Yepa, pues fue la primera canción que compuse, así empezamos a lo grande. Un disco que salió muy sencillo, o sea, fue como muy fácil hacerlo, pues no, LAN especialmente no tenía, trabajaba con un sampler que se llama EPS, que es bastante rústico, y con eso hice todo el disco. De ahí pues sí ya contacté a alguien con una computadora para que lo mezclara. Bastante casero, fue bastante sencillo y resultó muy bien. Cuando yo empecé a tocar, acaban de pasar los noventas, que es justamente la época en la cual todo el mundo se sube a un escenario con una playerita y unos jeans como el vecino, y justamente lo que yo no quería era eso, parecerme a todo el montón de pinches huevones que les da hueva hasta, no sé, tú no entiendes a lo que me refiero. De hecho en un principio pues fue como un poquito complicado tocar aquí, en México, pues o me censuraban, me cortaban, les cagaba el show, pues como que no, no les parecía decente y propio que yo insultara al público y que hiciera lo que hago. Entonces pues lo que hacía era organizar mis reventones, y funcionaba bastante bien. Con el tiempo pues se han ido suavizando, los he ido amasando, como para que entiendan de qué se trata este asunto. Ahorita ya los tengo bien educaditos. De hecho, o sea, pues lo curioso es que cuando empecé a tocar aquí, que me costaba bastante encontrar como sitios, y que yo organizaba como mis propios reventones, porque pues como que los dueños de antros, pues no, no querían. En Europa pues me empezaron a contratar, entonces iba dos o tres veces al año para allá. Allá me contactó una disquera que se llamaba Bungalow, que era una disquera que estaba en Berlín, y pues sacaron como una compilación como de música que había aquí, y luego me sacaron el disco también, y organizaron como una gira por allá, como de 25 fechas, y pues así empezó. Hay como un editorial que se llama JUS, J-U-S, que tienen un pequeño departamento de música, entonces van a sacar un libro de Silverio y el disco, que es un vinil. Y el libro lo armé mandando un comunicado a la gente que hubiera tomado fotos en mis shows, que me mandara esas fotos y con esas fotos armé el libro. Me llegaron como 1500 fotos, y así lo armé con... O sea, realmente no son fotos de fotógrafo, sino de la audiencia, y es lo mejor. Por ejemplo, sí tuve una colaboración que es completamente nuevo en mi viaje, completamente egocéntrico. Estuvo Ali Guagua de las Ultrasónicas y Romina, una chava que estuvieron cantando en la canción de Gorila. Y por lo demás, pues yo lo produje, lo mezcló Peter Warner, y listo. Bueno, un poquito lo que hice en la gira esta del Bicentenario, fue poner a prueba el nuevo... O sea, como las nuevas rolas, ver cuáles funcionaban en vivo, cuáles más o menos. O sea, que utiliza a los europeos como conejillos indias, como para regresar aquí con el show ya como bastante amarrado. Ya de aquí pues nos seguimos, o sea, pues sigo tocando, pues hay como un festival que se llama Sonorama, luego está como a Guadalajara, Ecatepec, luego, pues no sé, hay como tocadas por acá. A ver qué pasa el día de hoy, por ejemplo, pues que es como territorio más neutro o fresa, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo tocar en La Condesa que en Ecatepec. O sea, es otra historia completamente distinta. Pues realmente pues lo disfruto bastante, ¿no? O sea, estar en el escenario pues me la paso bien, poder insultar al público es algo que disfruto profundamente y que me motiva cada día, que me despierto por las mañanas como para querer seguir viviendo y existiendo sobre un escenario. Tenemos lo que viene siendo el MySpace, que es myspace.com diagonal Silberio Nuevos Ricos. Está el twitter.com diagonal Silberio NR. Está el Facebook, que no me acuerdo cuál es. Y la página de Nuevos Ricos sigue arriba, www.nuevorricos.com. También hay información. Queridos amigos, no se olviden de entrar a indio.com.mx a descargar el sencillo de gorila cortesía de su majestad Imperial Silberio. Pataz a los niños, carices a los perros. Su majestad Imperial Silberio. Pataz a los niños, carices 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 a los niños Gracias.